Bienvenidos al tercer taller de STR Sistemas, en el que vamos a ver unas posibles soluciones para montar un cluster Apache con PHP. Utilizando para ello me encaché. La información sobre el taller, como siempre la tenéis disponible en la web cursosepuede.saterristianos.com, concretamente en este artículo que podéis ver. Abajo del todo el artículo tenéis un enlace a la presentación del taller, para que la podáis seguir, un enlace a una encuesta que como siempre os pedimos que rellenéis tras realizar el taller, y un enlace a un TGZ de descarga donde encontraréis ficheros de comandeo y de configuración que iremos utilizando. Vamos a utilizar como siempre una máquina virtual de VirtualBox, aquí en entorno técnico en la web, tenéis como descargarla e importarla, para que podáis realizar el taller. Bueno, pues vamos a ello, vamos a utilizar la presentación, vemos un poquito de teoría y explicaciones, y posteriormente iremos intercalando la práctica. Bueno, pues estamos en la presentación, vamos a ver rápidamente una serie de explicaciones. En primer lugar vamos a ver lo que vamos a necesitar en el taller, una máquina virtual, como ya hemos comentado anteriormente, la máquina virtual se llamará HOS, luego la cambiaremos a HOS 1 cuando utilicemos una segunda máquina. Tiene Debian 6, se crea a partir de una imagen que tenéis disponible en la web, que podéis descargar desde aquí, una serie de paquetes de software, la presentación en sí y los ficheros. Lo que vamos a hacer es ver un poco qué es Apache y PHP, vamos a configurar en VirtualHOS, vamos a ver una replicación de ficheros con R-SYN muy rápidamente, ya que lo interesante es ver la replicación con MENCACHE. Vamos con la teoría y lo primero que tenemos que saber es que, bueno, Apache es un servidor web, es un software de servidor web de los más instalados y utilizados en el mundo, en todo tipo de organizaciones. Es un software modular, lo que quiere decir que tiene una funcionalidad básica, pero puede ser ampliada mediante la instalación y desarrollo de módulos y existen módulos para todo. Como veis aquí, para hacer proxy, geolocalización, lenguajes como puede ser PHP, Ruby, Python, etc. Además, permite definir VirtualHOS, lo que nos permite utilizar un servidor web para alojar diferentes proyectos web, ya sean páginas, aplicaciones, etc. PHP es un lenguaje que se utiliza en el lado del servidor, se llama Hypertext Pre-Processor, es un lenguaje interpretado, es decir, que funciona a nivel de scripting, no necesita ser compilado, funciona como módulo de Apache, aunque tiene otras maneras de funcionar, como CGI, FastCGI, PHP, FPM, que pueden ser mejores o peores en cada caso. Nosotros aquí lo vamos a ver como módulo de Apache. Y al igual que Apache, es modulable. Permite añadirle lo que se llaman extensiones, que no dejan de ser módulos, para ampliar la funcionalidad de PHP. Tenemos extensiones para añadir conectores de base de datos a MySQL, a Postgres, a SQL Server, para ampliar funcionalidad relativa, por ejemplo, a temas de XML, llamadas remotas, etc. La instalación de Apache y de PHP normalmente se hace dentro de lo que habitualmente se ha llamado el StackLamb, Linux, Apache, MySQL y PHP. Pero evidentemente se puede cambiar la base de datos por un Postgres, por un SQL Server, por un Oracle, etc. El StackLamb tiene mucha acogida en el mundo open source, porque hay proyectos muy grandes, como puede ser la Wikipedia, que lo han utilizado históricamente y porque además las empresas de hosting ofrecen casi siempre el hosting en PHP. Aquí podemos ver el Stack de una estructura LAM, donde tenemos aplicaciones web que corren sobre PHP, podría ser Python, que se apoyan en Apache, a su vez en Linux, lógicamente sobre un sistema hardware y que nuevamente conocen algunos de los datos, que en este caso aparece en MySQL, podría ser otra cualquiera y todo ello evidentemente se apoya en el sistema de ficheros. Apache se configura a partir de ficheros de texto, como la mayoría del software en Linux, concretamente en Debian se utiliza el fichero barra etc barra apache2 barra apache2.conf. En otras distros y en la distribución original de Apache, el fichero configurablemente es barra etc httpd httpd.conf y en Debian este fichero se mantiene siendo una inclusión de este otro, del inicial apache2.conf, de manera que si se prefiere modificar httpd.conf por compatibilidad con otros sistemas, pues se puede hacer. Los módulos, cada uno de ellos tiene, una vez que se cargan y que se habilitan, tienen también sus propias directivas de configuración. Podemos meter toda la configuración en un solo fichero o hacerlo de manera ordenada y es de manera que tengamos en cada fichero la configuración específica de un módulo. Debian además tiene una estructura de directorios para llevar a cabo esta configuración ordenada. Apache se configura teniendo en base que hay cuatro contextos diferentes o cuatro scopes. El primero de ellos es server.conf, que es el global y cualquier directiva o configuración que metamos en la configuración global va a aplicar a todo el servidor, salvo que sea modificada posteriormente en un contexto inferior. El virtual host, que lo que hace es definir entornos web independientes, para diferentes dominios, diferentes IPs, diferentes aplicaciones, etc. Y lo que nos permite es que cada uno de estos virtual hosts tenga una configuración independiente. Esa configuración puede definir desde el nombre de dominio al que responde, si tiene SSL o no, si va a utilizar PHP o no, si va a utilizar un manejador para Ruby o para Python, etc. Tenemos también el contexto directory, que es todavía una granularidad menor que la de virtual host y que lo que nos define son configuraciones específicas para un directorio o path. De esta manera podemos definir que en un virtual host no se pueda acceder, o si dependiendo de la IP del cliente o el usuario, etc. a cierto directorio. Y por último tenemos el htaccess, que es un fichero que se ubica dentro de la propia raíz de la web. Y que puede subir directamente el usuario a nivel de desarrollo, o el usuario que gestiona el contenido web. Y que permite modificar configuraciones del servidor, que ya estén definidas o no en los contextos anteriores. Para que funcione el htaccess tiene que estar permitido su uso, y para ello hay una directiva en Apache que se llama Low Override, que nos permite definir si podemos utilizar fichores htaccess y qué configuraciones se pueden sobreescribir y cuáles no. Teniendo en cuenta que si permitimos al usuario sobreescribir cualquier cosa, tendrían control sobre el servidor web y puede que no nos interese en un momento dado, sobre todo en entornos de producción. Vamos a ver que en Apache, como hemos comentado antes, podemos instalar módulos para ampliar la funcionalidad. Estos módulos se cargan mediante la directiva LowAdModule. Concretamente en Debian, y luego lo vamos a ver directamente en la máquina virtual, definimos unos ficheros .loadModule que definen esa directiva LowAdModule para cada uno de los módulos que queremos cargar y se alojan en la ruta etc. Apache 2.mocha-available. Para hacer efectivo esa carga, hacemos un enlace simbólico al fichero que hemos creado en la directiva de Mocha Available, perdón, en la ruta de Mocha Available, y lo hacemos efectivo con un enlace simbólico en Mocha en Ablet. Esto es típico en Debian y se utiliza en otros software. Para configurar el módulo, con los mismos directorios de antes, se utilizan unos ficheros .conf. De esta manera veremos luego que para cargar PHP tenemos un php5.load y un php5.com. Posteriormente vamos a ver en Apache una serie de directivas, vamos a ver el fichero de configuración a grandes rasgos y veréis que hay multitud de directivas que podemos ir modificando. Lo vamos a ver cuando entremos en la máquina virtual. Vamos a ver también cómo se configura un virtual host, que viene definido por una etiqueta de apertura y una de cierre, que son estas que veis aquí, y dentro de ellas tenemos que definir diferentes directivas y destaca entre ellas el document root, que va a ser el path al directorio raíz de nuestro virtual host, donde alojaremos los ficheros correspondientes a nuestra web, a nuestra aplicación web, etc. Podemos definir prácticamente todo lo que se ha configurado en Apache a nivel global y luego vamos a ver un ejemplo en la parte práctica. La configuración de PHP, básicamente se puede instalar de diferentes maneras, módulo, cgi, fastcgi, php5pm, pero nosotros lo vamos a hacer como módulo, utilizando para ello los paquetes de Tdebian. Se configura en Apache y se definen las extensiones también que se van a utilizar, que también tienen que estar instaladas. En Debian concretamente tenemos mediante APT la posibilidad de instalar tanto todo lo que es Apache con PHP como multitud de extensiones habituales de uso, directamente desde la distribución con APT, siempre y cuando las versiones nos valgan para lo que queremos hacer. PHP se configura en Debian, en el fichero barra etc.php5.apache2.php.ini, en otras distribuciones es etc.php.ini, y además en Debian tenemos también el barra etc.php5.clipphp.ini. Este que vemos aquí en la presentación es el que hace efecto cuando estamos ejecutando PHP a través del servidor web como módulo, y el etc.php5.php.ini es el que tiene efecto cuando estamos ejecutando PHP en consola o de algún otro modo. Vamos a ver el fichero php.ini, lo vamos a ver ahora todo junto, a partir de la máquina virtual cuando empecemos a hacer la ejecución de comandos y de la práctica. Y luego además hay un directorio que es barra etc.php5.conf.d que contiene una serie de ficheros de configuración también .ini relativos a las diferentes extensiones que tenemos instaladas, de manera que volvemos a ordenar la configuración de los diferentes módulos por separado, para que quede más claro. Bueno, hasta aquí nos quedamos inicialmente. Vamos a la máquina virtual. Para ello yo la tengo ya importada en mi virtual box, que es esta de aquí, la he llamado host. Y lo que vamos a hacer es, como en otras ocasiones, vamos a entrar a la máquina virtual, el usuario root tiene como contraseña str-sistemas, igual que siempre, y hacemos un ifconfig. Lo que vemos es que nos ha asignado la dirección IP a la máquina virtual, el DHCP 192.168.0.207, me la voy a anotar, me voy a acordar de ella, y voy a entrar por SSH desde una consola, para que sea más cómodo, ya que la consola de VirtualBox es un poco engorrosa por el tema de la captura del teclado y ratón. Tener en cuenta que en la máquina virtual las IP se asignan por HCP, y esto es correcto para la ejecución de los talleres y demás, pero que en un entorno en producción, salvo en casos muy concretos, lo normal es tener IP fijas. Bueno, pues abrimos una consola en nuestro PC, y accedemos por SSH. El usuario root tiene una contraseña str-sistemas, como ya hemos comentado. Vamos a cambiarle el prompt, para saber en qué host estamos. Vamos a quitar este espacio, que queda feo. Lo primero que os recomiendo es que cambiéis la configuración del archivo etc.host, para que esté bien, ya que la imagen tiene unos nombres por defecto. Si abrís en los ficheros descargados el ficheo comandos.txt, veréis una serie de comandos e instrucciones que vamos a seguir para realizar la parte práctica. Bueno, en primer lugar nos indica aquí que comprobemos la IP, la máquina virtual, y accedemos por SSH, ya lo hemos hecho. En segundo lugar nos indica que accedemos al directorio barra root resources, donde hay una serie de ficheros que de momento no vamos a utilizar. Y lo tercero que nos indica es cómo instalar Apache, con PHP en una distribución de bien. Vais a ver que todos los paquetes que son necesarios ya están instalados en la imagen, con lo cual no vais a instalar nada nuevo, pero vamos a ejecutarlo para que lo veáis. En primer lugar, este paquete es el módulo de PHP para Apache, en Debian, para Apache 2. Solo con instalar ese va a tener ya como requisito todo el servidor web de Apache y se van a instalar esos módulos. Luego vamos a indicar que se instale PHP 5, PHP 5 en consola, y luego una serie de extensiones para PHP 5 bastante comunes y habituales. Entonces, lo copiamos, pegamos, comprueba el software instalado, y como podéis ver indica que ya están instalados en su versión más reciente. Luego, bueno, me indica una serie de paquetes que tengo instalados y que no son necesarios, que se podrían eliminar con un APT de Autorremort. Si lo hacéis además, pues mira, libera 100 MB de la máquina virtual que no se necesita. Una vez que tenemos instalado Apache, tenemos toda su configuración en el directorio barro ETC Apache 2, al cual si accedemos, veremos... Voy a abrir otra consola, mientras que esto se haya terminado. Accedemos a ETC Apache 2, si hacemos un LS, pues bueno, vemos que hay unos ficheros de configuración y una serie de directorios, si lo hacemos con LS menos L, pues vemos que algunos son directorios, ¿vale? Primero, vamos a ver el fichero de configuración que hemos dicho anteriormente que era apache2.com Y bueno, como podéis ver, voy a ampliar aquí para que lo veáis mejor. Es un fichero con muchos comentarios, los comentarios en este caso se marcan con una almohadilla. Y lo primero que define es las variables globales, ¿vale? Directivas a nivel del contexto global. Por cada directiva, aquí voy a server root, pues hay una explicación, es bastante autocompletado el fichero que viene por respecto en Debian, con lo cual no vamos a explicar mucho, ¿vale? Por ejemplo, pues payd.file nos indica el directorio donde vamos a crear el fichero del PID del proceso Apache. Timeout, el número de segundos antes de cerrar la conexión, si un cliente no responde. Keep a live. Por ejemplo, vamos a ver aquí un bloque del preforg que nos sirve para configurar el número de clientes máximos, el número de peticiones que puede hacer cada hijo de Apache, etc. ¿Vale? Con esto podemos controlar mucho el consumo de memoria o estabilizar algún servidor que pueda tener algún problema o afinar temas de performance. ¿Vale? Bueno, pues así si seguís por el fichero hay muchísimas configuraciones, ¿vale? Por ejemplo, cómo se llaman a los ficheros que hemos dicho antes de que te haces, ¿vale? Que realmente se llaman asfilename. Y así tenéis un montón. Al final del fichero, casi al final, tenemos una serie de includes, ¿vale? Que lo que nos permiten es incluir otro fichero de configuración. Y que lo que hacemos aquí ahora mismo es incluir todos los ficheros que acaben en .load del directorio mods enable, ¿vale? Como hemos comentado antes, aquí vamos a meter la carga de módulos, de aquellos módulos que queremos activar. Luego vamos a incluir con ficheros que acaben en .conf la configuración de los mismos. Incluimos el fichero httpd.conf. Esto es un poco por tener un poco similitud con otras distros y con la distribución oficial de Apache. ¿Vale? Incluimos el fichero post.conf, que luego también le vamos a ojear, ¿vale? Que básicamente lo que definimos en él es los puertos y las IPs en las que debe estar escuchando Apache. Aquí se definen formatos para los logs. Y por último, incluimos el directorio conf.d, ¿vale? Donde podemos meter configuraciones varias. Y el sites enable, que es donde vamos a meter los ficheros de configuración de nuestros virtual hosts activos. Vale, pues ya os digo que podéis ver el fichero, ir rayando los comentarios. Y luego, sobre todo, lo más interesante es que si en un momento dado utilicéis algún módulo, pues ver las configuraciones de dicho módulo. Normalmente la documentación oficial se explica en cada una de las directivas de configuración. Vale. Más cosas. Si volvemos al fichero de comandos, bueno, lo primero que pone aquí que vamos a ver es el fichero de post.conf. Vale. Bueno, pues aquí básicamente nos indica que vamos a utilizar como virtual host por nombre aquellos que tengan esta estructura. Que vamos a utilizar el puerto de escucho 80 al no especificar ningún IP, quiere decir que todas las IPs van a escuchar en el puerto 80. Y si está activado el módulo de SSL, ¿vale? Además escucharemos en el puerto 443. O el módulo GTLS, ¿vale? También escucharemos en el 4443 para habilitarse de DPS en algún virtual host o en todo el servidor web. Lógicamente ahí podemos definir, pues, si queremos que solo se escuche en algún IP o en algún otro puerto extraño, pues, para un entorno de pruebas, etc. Si hacemos LS del directorio Mods Available, veremos que hay un montón de ficheros, que podéis ver aquí. Todos ellos que acaban en .load o que acaban en .com. Esto es lo que, aquí es donde vamos a definir todas las cargas de módulos y sus configuraciones genéricas, ¿vale? No quiere decir que todas estén activadas ni que todas se carguen, porque para eso tenemos el directorio Mods Enablet, ¿vale? Que contiene enlaces simbólicos a aquellos ficheros de Mods Available que queremos que realmente se carguen en el arranque de Apache, ¿vale? Concretamente, me salto estas dos líneas, concretamente si veis los ficheros php5.load y php5.com Vais a ver que en el php5.load lo que se hace básicamente es la carga de un módulo, que es el módulo php5, ¿vale? Indicando la ruta a dicho módulo. Los módulos son ficheros binarios.so, ¿vale? Y luego en el .conf vemos la configuración de dicho módulo, ¿vale? Siempre deberíamos de poner la configuración del módulo entre un bloque if module, se abre aquí y se cierra aquí, ¿vale? Indicando que solo se va a ejecutar esto si este módulo que indicamos aquí está cargado, ¿vale? Entonces, primero lo cargamos y luego lo configuramos. Aquí básicamente lo que estamos diciendo es que cualquier fichero que acabe en .php, .php3 o .phvtml, pues se va a ejecutar a través de este manejador, ¿vale? Además, bueno, están los ficheros .phps que son para ver el fuente de un código php y que tiene un manejador distinto. Básicamente esto es lo que decimos. De la misma manera, estas dos líneas que nos hemos saltado definen los virtual hosts. Por defecto Apache, o sea, debían al instalar Apache crea un virtual host default y un default ssl, ¿vale? Y solo habilita uno de ellos, el default, ¿vale? Mediante el enlace simbólico que hemos dicho antes. Pues ahora nosotros vamos a configurar un virtual host, ¿vale? Para ello vamos a realizar una serie de configuraciones y de ejecución de comandos que tenemos aquí. Lo primero que vamos a hacer es crear unos directorios, ¿vale? Entres en barra bar 3w host, ¿vale? Dentro de él vamos a crear un directorio que se llame 3w, un directorio que se llame tmp y un directorio que se llame log, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que el barra bar 3w host va a ser donde va a estar todo lo relativo a nuestro virtual host. En el directorio 3w host vamos a crear el document router, es decir, ahí es donde vamos a ubicar el contenido de nuestra web o nuestra aplicación web, ¿vale? En barra tmp lo vamos a utilizar como directorio temporal de php, ¿vale? Para la subida de ficheros y similares. Y el directorio log vamos a generar los logs de Apache de manera que estén separados de los logs globales del servidor. Damos los permisos necesarios, Apache en Debian se ejecuta con el usuario 3w-data y accedemos al directorio barra root resources, ¿vale? Aquí vamos a descargar el TGZ con los ficheros del taller, ¿vale? De manera que los podamos tener aquí de manera local, sencilla. Y lo descomprimimos, ¿vale? Si hacemos un ls veremos que hemos descargado una serie de ficheros, ¿vale? Comandos, me encaché, ficheros, bueno este es el que hemos descargado inicialmente, host, htac, etc. ¿Vale? Y para crear el virtual host que es en lo que estábamos, pues vamos a copiar el fichero host a barra etc apache2 sitesavailablehost.com ¿Vale? Si a continuación le vemos, bueno aquí veo que hay una rata, tenéis que poner .conf al final, ¿vale? Pues veis la definición, una definición básica de un virtual host, ¿vale? Donde indicamos el nombre por el cual va a responder, un dominio, ¿vale? El server admin lo que nos dice es que cuando se muestra algún error y se muestra una dirección de contacto, pues va a poner esta. Document root va a ser la directiva que nos indique la raíz de nuestra aplicación web, ¿vale? Que es el directorio que hemos creado antes para tal fin. A continuación, mediante un bloque directory, acordaros de los contextos que hemos explicado anteriormente, vamos a definir que bajo el directorio del document root, pues vamos a activar php5.com. Cuando esté cargado el módulo y que vamos a utilizar como directorio temporal de upload, el directorio que hemos creado para tal fin, que era el directorio de TMP. Decimos que se admite en el seguimiento de enlaces simbólicos, ¿vale? De esta manera conseguimos que Apache siga un enlace simbólico como si fuera un directorio normal. Permitimos sobrescribir cualquier cosa a través de fichos htacces, ¿vale? Con la directiva logoverwrite, esto en producción y en ciertos sistemas, hay que tener cuidado con ellos. Y es mejor dar los permisos necesarios como puede ser fileinfo para utilizar el módulo rewrite o similares. Y bueno, indicamos que podemos acceder desde cualquier sitio. Además, hemos activado el nivel de log a warning, ¿vale? Si os fijáis aquí en este comentario, pues hay diferentes niveles de log en Apache, ¿vale? Desde el de boot, que suelta muchísima información y que no es recomendable en un entorno de producción, salvo que queramos mirar algo concreto. Hasta el de emergencia, ¿vale? Nosotros hemos activado el warning, que es un nivel medio donde ya se muestran todas aquellas cosas que son como tal errores. Indicamos la ruta al log de errores, ¿vale? El log de errores nos va a soltar cualquier error que produzca el servidor web. Y el custom log nos indica el log de accesos normales, ¿vale? Que vamos a utilizar el modo, el formato que se llama convint, que es un formato estándar en Apache y que se ha definido anteriormente. Bueno, aquí por último decimos que indicamos, permitimos ver qué versión de Apache y de servidor web. Vale, seguimos viendo los comandos, accedemos al directorio sitesenablet, ¿vale? Y hacemos el enlace simbólico, ¿vale? Entonces tenemos aquí el fichero 001 host, este es un enlace simbólico a sitesavailablehost.com. Bueno, os recomiendo que mejor, por mantener el mismo nombre, lo llaméis con .conf también, ¿vale? Esto no tiene mayor importancia siempre y cuando se tenga claro lo que se hace. Y con esto activaríamos este virtual host en el arranque de Apache. Bueno, pues hasta aquí es lo relativo únicamente Apache. Ahora vamos a ver algunas cosas relativas a PHP. Pero antes de pasar la parte de PHP, vamos a probar que el virtual host que acabamos de crear funciona, ¿vale? Para ello lo primero, lógicamente, es reiniciar Apache para que los cambios se hagan efectivos, ¿vale? Entonces etc inicia Apache restart. Lo siguiente que vamos a hacer para probar es abrirnos una consola local, ¿vale? Y como root o con sudo. Vamos a editar el fichero etc host. Para activar una resolución local de la IP de la máquina virtual al dominiohost.com que es el que hemos puesto que resuelve el virtual host creado. ¿Vale? Comprobamos que la resolución local funciona. ¿Vale? Resuelve la IP de la máquina virtual y responde al pin. Me vuelvo a la consola de la máquina virtual. Y ahora lo que voy a hacer es abrir un navegador web. ¿Vale? Entonces en el navegador voy a acceder a host.com y me debe responder el servidor web, pero me debe responder con un error. ¿Vale? Efectivamente me dice, me está respondiendo, ¿vale? Como podemos ver, con un error. Y este error es debido a que todavía en el document root, barra bar w host, w, no tenemos nada, ¿vale? Si creamos un fichero index.php sencillito, donde pongamos por ejemplo, hola, soyhost.com y refrescamos el navegador, ya nos responde correctamente. ¿Vale? Entonces, de esta manera comprobamos que efectivamente el servidor web con el virtual host está funcionando bien. Además, podemos hacer una cosa y es comprobar que los logs del virtual host están funcionando, ¿vale? Si hacemos un tail menos f del aces.log, voy a dejar aquí un hueco para que salgan nuevas líneas, y refresco, me aparecen aquí las nuevas peticiones. ¿Vale? De la misma manera, si hubiera errores, pues en el error.log se trazarían del propio virtual host. Con esto ya sí quedamos por terminado la parte que es pura y única de Apache, ¿vale? Y vamos a empezar con la de php, ¿vale? Entonces, lo primero que nos pone aquí, bueno, es que veamos este directorio, ¿vale? etc.php5.apache2, ¿vale? Donde vemos que hay un directorio que es php.ini, o sea, un directorio que es .d y un fichero que es php.ini, ¿vale? De la misma manera nos dice que veamos el directorio php.etc.php5.conf.d, ¿vale? Que contiene otra serie de ficheros .ini y vamos a verlos un poco, ¿vale? Si vemos el fichero etc.php5.apache2.php.ini, que como ya comentamos en la presentación, es el de la configuración global para PHP cuando funciona como módulo de Apache, vemos que es un fichero de texto, ¿vale? Los comentarios en este caso se hacen con punto y coma y tiene multitud de directivas. Vamos a ver alguna interesante, por ejemplo, el memory limit, ¿vale? Que lo tenéis aquí, todas están autoexplicadas como podéis ver, o sea, que es sencillo de entender. El memory limit limita la memoria que se puede dedicar a un proceso PHP ejecutando desde Apache en este caso, ¿vale? 128 megas, que es el valor por defecto, en muchas aplicaciones actuales es poco y es necesario aumentarlo, ¿vale? Y otro ejemplo interesante, por ejemplo, es el file upload apps, que nos permite activar la subida de ficheros, ¿vale? Upload mpdir, ¿vale? Que es el directorio temporal de subida de ficheros que si recordáis lo hemos configurado desde el propio Apache, ¿vale? Hemos incluido la configuración de esta directiva, ¿vale? Es decir, que desde Apache podemos también modificar directivas de PHP en tiempo de ejecución. Upload match file size nos permite limitar el tamaño máximo de los ficheros que se suben y también podemos limitar el número máximo de ficheros. Así, bueno, hay muchísimas directivas que podéis ver, algunas bastante útiles es display error, perdón, me lo he puesto mal, ¿vale? Que lo que hace es activar o desactivar la salida de errores por la salida estándar, es decir, que nos llegue a través del servidor web, ¿vale? En un entorno en producción debe estar desactivado para que no aparezcan errores al usuario y para ello utilizamos también la variable logErrors, la directiva logErrors, que nos permite dirigir los errores a un log, ¿vale? En Debian por defecto, si activáis el logErrors, los errores de PHP van al log de errores de Apache, ¿vale? Que hemos definido también antes en el Virtual Host. Error Reporting nos permite configurar el nivel de error que mostramos, ¿vale? Que mostramos o que lanzamos o que enviamos al log y, bueno, así podéis ver, pues, multitud de directivas que, bueno, es bastante sencillo de entender con las explicaciones y si no, la documentación de PHP de su web es bastante buena o al menos comprensible. De la misma manera que pasaba antes con los módulos de Apache, en PHP podemos hacer includes y de esta manera tenemos configuraciones que son los otros ficheros .inis que veíamos aquí en el STLS para cada una de las extensiones. Entonces, por ejemplo, si vemos el de MySQL .ini, pues vemos que lo único que hace realmente es cargar la extensión en sí, ¿vale? Si quisiéramos configurar algo concretamente de este módulo, de esta extensión, perdón, de PHP, pues lo meteríamos en este fichero. Cada vez que hayáis un cambio en un fichero .inis de PHP, en la configuración de PHP, ya sea en la global o en alguna de las extensiones, tenéis que reivindicar igualmente Apache, dado que estamos utilizándolo como módulo y entonces PHP se carga como parte de Apache, ¿vale? Si lo utilizarais en modo independiente, por ejemplo con PHP-CPM, pues eso no sería necesario, ¿vale? Pero tendréis que reivindicar en ese caso, pues sería el proceso de PHP-CPM. Vale. A continuación vamos a explicar en un momento qué son las sesiones de PHP, ¿vale? En general, las sesiones de las aplicaciones web, concretamente las sesiones de PHP, para pasar ya a hacer pruebas con unas aplicaciones sencillitas que nos permitan probar el Virtual Host de manera un poco mejor que hemos hecho antes, utilizando PHP, utilizando sesiones y utilizando algunas de las directivas de Apache. Como hemos comentado, vamos a hacer unas pruebas ya con relativas a PHP y para ello vamos a ver primero qué son las sesiones de PHP o en general de las aplicaciones web, ¿vale? Las aplicaciones web funcionan a base de peticiones que en principio son independientes, peticiones HTTP, pero para simular un poco la continuidad de la aplicación, como sucede en las aplicaciones de escritorio, se utilizan lo que se llaman sesiones, ¿vale? Entonces, las sesiones es básicamente un almacén de datos, ¿vale? Relativo a la sesión del usuario, donde podemos almacenar pues aquellas cosas que necesitamos para mantener esa continuidad en la ejecución de la aplicación. Es habitual, pues, guardar en la sesión el ID del usuario, alguna de sus características, el carrito de la compra, etcétera. Tenemos que tener en cuenta que el uso de las sesiones ocupa, lógicamente, memoria y que, por tanto, no debemos de almacenar en las sesiones información que no sea necesaria y que se pueda recuperar de otra manera, ¿vale? En PHP, concretamente, las sesiones se basan en una cookie, ¿vale? Que el navegador envía cada vez que se accede a una página o una URL del dominio en concreto y a partir de esa cookie el servidor web, concretamente PHP, es capaz de identificar la sesión. Estas cookies se pueden compartir entre los subdominios de un dominio, pero no se pueden compartir entre dominios diferentes. Esto es importante y, por tanto, quiere decir que no podemos compartir la sesión entre dominio1.com y dominio2.com, por ejemplo. Pues bien, para realizar las pruebas en el directorio barra rootresources que si seguís la lista de comandos es el último en el que estamos. Hay un directorio que es php y vamos a copiar todo su contenido al document root del virtual host. Lo copiamos accedemos al document root del virtual host hacemos un ls y vamos a ver un poco qué es lo que hay, ¿vale? Menos l, para que se vea lo que son ficheros y lo que son directorios. Bueno, tenemos dos directorios, ¿vale? El directorio ficheros y el directorio ficheros sin index. Luego vamos a ver qué vemos en cada uno de ellos. Luego tenemos una serie de ficheros php, ¿vale? Que son scripts sencillitos que vamos a probar, ¿vale? Vamos a ir probando poco a poco y os explico la diferencia entre lo que hace cada uno de ellos. Bueno, teníamos antes el index que pusimos de prueba. Si refrescamos vemos el contenido de index.php, ¿vale? De este fichero que básicamente pues es una serie de enlaces. ¿Vale? Lo primero que tenemos es una prueba de sesión ¿vale? que vamos a ejecutar y lo que hace básicamente es si viéramos el código ahora lo abro es ver si ahí existe una variable de sesión que se llama contador si no existe la inicializa a uno y en caso de que exista pues la va a incrementar. Entonces si vamos refrescando pues nos dice que es una visita repetida y va aumentando el contador. ¿Vale? Básicamente bueno, en index.php tenéis los enlaces en el fichero sesión pues básicamente lo que se hace es iniciar una sesión comprobar si existe la variable si no existe se inicializa si existe pues se aumenta y luego ya pues se pinta el contenido y nuevamente los enlaces. ¿Vale? Voy a saltarme estos del medio y me voy a ir al info.php ¿Vale? Que es un si hacemos un cat básicamente es la llamada la función phpinfo que para los que no sepan php pues es una función que nos pinta una tabla tal como esta que nos permite ver en tiempo de ejecución la configuración de php ¿Vale? En todas sus directivas tanto a nivel global como a nivel local del virtual host que estamos ejecutando ¿Vale? Además se ve pues la configuración para las diferentes extensiones etcétera etcétera ¿Vale? Y quiero que veáis aquí si buscáis session hay una parte destinada a las sesiones y dentro de las sesiones hay una serie de directivas interesantes la primera es session save path ¿Vale? que nos indica el directorio la ruta donde se aguardan las sesiones en el servidor ¿Vale? Esto siempre está teniendo en cuenta que la directiva session safe handler está utilizando el gestor de sesiones de ficheros que es el de por defecto en en php ¿Vale? Luego tenéis otro como el nombre de la sesión que es php.scd que es el nombre que se utiliza en la cookie que os comentábamos antes de que se utiliza para reconocer la sesión del usuario y tenéis bueno otra serie de directivas si vemos este directorio perdón a ver veremos que hay unos ficheros de sesión ¿Vale? Hay varios porque yo estoy haciendo pruebas anteriormente y cada uno de ellos corresponde a una sesión única de usuario cuando accedemos al servidor web a través de la cookie nos reconoce se lee este fichero correspondiente y se carga la memoria de la sesión del usuario si delegamos la sesión la gestión de sesiones a otro manejador que no sea el de ficheros pues evidentemente el savepad ya no tiene ese sentido y normalmente va a indicar otra cosa ¿Vale? Nosotros vamos a hacer esto mismo con me encaché cuando terminemos las pruebas si volvemos al índice tenemos en listar ficheros lo que estamos haciendo es ver un directorio que lo tenemos aquí es el directorio ficheros ¿Vale? Tenemos un ls de ficheros perdón con ese vemos que hay fichero 2 prueba prueba 3 ¿Vale? que son los mismos que me muestre aquí si os fijáis no hay ningún fichero php que esté mostrando esta información sino que directamente Apache está haciendo un listado del directorio ¿Vale? eso está funcionando porque hay un fichero htacess dentro de ese directorio ¿Vale? que si hacemos un cat está añadiendo la opción indexes ¿Vale? en la configuración global de Apache o en el virtual host si comprobáis cuando lo hemos hecho anteriormente teníamos options menos indexes ¿Vale? eso es lo que hace es evitar precisamente esta función de que el propio Apache haga un listado de los ficheros de un directorio si le añadimos pues nos hace esto automáticamente ¿Vale? Igualmente tenemos un directorio que se llama ficheros sin index que si os fijáis no tiene ese fichero htacess ¿Vale? y si intentamos listarle nos da un error de que no está permitido ¿Vale? y te dice que no tienes permisos para acceder a este directorio ¿Vale? bueno seguimos perdón estaba comprobando una cosa que no sé si me haya saltado pero veo que es correcto ahora vamos a ver aquí en los comandos nos indica que le demos permiso 777 valdría simplemente con otro tipo de permisos para el usuario WData que es el que ejecuta el servidor web al directorio ficheros y esto es para la última la última prueba ¿Vale? como vemos al index que es este que pone prueba fichero ¿Vale? prueba fichero si veis el código fuente es fichero .php básicamente lo que hace es pintar un formulario ¿Vale? que nos permite subir un fichero que es este que estáis viendo aquí y tiene como como acción el formulario el fichero subefichero.php ¿Vale? Este fichero este php este script lo que va a hacer es básicamente coger ese fichero que se ha subido hace un tratamiento de errores por si algo falla en la subida y lo mueve al directorio ficheros ¿Vale? con lo cual si yo selecciono un archivo aquí ¿Vale? por ejemplo este logo y lo subo me dice que se ha subido correctamente si nos vamos al directorio en la consola vemos que efectivamente está logo con engranajes.png y si le damos desde aquí pues se ve de esta manera si vais subiendo ficheros pues automáticamente se van a ir listando aquí con esto ya hemos comprobado que funciona MySQL ¿Vale? porque funcionan las sesiones funciona la escritura de ficheros nos da información si probáramos otras extensiones de las que puedan estar habilitadas como MySQL y demás pues deberían funcionar igualmente y entonces ahora lo que vamos a hacer ya es esta serie de ficheros de sesión que ahora mismo tenemos aquí en local que veis que se van creando y que se van modificando a medida que yo accedo ¿Vale? nos vamos a ver como se montaría esto en un clúster ¿Vale? de dos maneras lo primero es replicar nuestros ficheros mediante rsync ¿Vale? lo segundo sería delegando la gestión de la sesión a un sistema a otro manejador que en este caso vamos a usar PM&Caché por último me gustaría enseñaros de frente a estas pruebas en la prueba de sesión si veis sigue incrementando el contador ¿Vale? para que veáis el tema de la cookie si me voy a a la configuración de mi navegador que es Chrome ¿Vale? me voy a las opciones avanzadas en borrar datos de navegación no, perdón en configuración avanzada borrar datos de navegación configuración de contenido perdón que no lo encontraba en todas las cookies y los datos de sitio ¿Vale? aquí podéis ver las cookies que deja cada cada sitio que estáis buscando o sea que estáis visualizando ¿Vale? entonces si buscamos host.com vemos que hay una cookie y que esa cookie se llama php-seside que coincide con el nombre de la sesión ¿Vale? si la abrís pues veis que lo que guarda básicamente es un identificador y se ha se ha almacenado si la eliminamos ¿Vale? y recargamos al no tener cookie no tenemos sesión entonces lo va a encontrar como una sesión nueva y nos va a reiniciar el contador como veis a partir de ahora ya se volvería a mantener bueno pues esto es todo hasta el punto de las pruebas de php y ahora ya vamos a empezar a ver lo que sería la parte de clúster y como utilizar men caché para la gestión de sesiones y la gestión de sesiones en replicación vamos a continuar viendo ahora por qué vamos a necesitar o qué ventajas va a tener utilizar men caché para la gestión de sesiones de php ¿Vale? en una arquitectura que nos requiera ya una alta disponibilidad o un escalado y donde se requiera una replicación de los servidores LAM ¿Vale? de en sí lo que es la creación del clúster bueno si vemos en la presentación vemos simplemente unos pequeños datos los servidores LAM los podemos configurar una alta disponibilidad ¿Vale? y se pueden configurar en modo activo-activo ¿Vale? con algún sistema de failover pues como puede ser Herbit o como puede ser pacemaker o en modo activo-activo con balanceo de carga ¿Vale? lo que es importante es que en cualquier otro caso se deben de replicar tanto los datos como las sesiones ¿Vale? entre los servidores que formen parte del clúster aquí es donde entra en cuestión el tema de delegar la sesión a base de datos a un sistema como men caché o cualquier otro manejador que permita hacer una alta disponibilidad y una replicación más sencilla que lo que es la replicación de ficheros sin más Si montamos balanceo hay un nodo que está entre los usuarios y los clientes que reparte las peticiones entre los diferentes servidores web ¿Vale? Es decir si nos adelantamos una transparencia aquí vemos el gráfico aquí está el cliente el usuario o el cliente hay un balanceador y este balanceador reparte el tráfico entre diferentes nodos ¿Vale? Este último que vemos aquí pues podría ser o parte del clúster o un host file over cualquier cosa así ¿Vale? Además para evitar errores siempre que montemos balanceo se recomienda utilizar persistencia en el balanceo ¿Vale? Lo que se suele conocer como el sticky byte ¿Vale? Básicamente esto lo que hace es que una vez que un cliente accede al balanceador y es dirigido a un host se le mantiene por ese host todo el tiempo excepto en el caso de que este host falle ¿Vale? De esa manera evitamos tener un requisito de sincronización en tiempo real entre los diferentes hosts ya que si has accedido por primera vez al host 1 y la segunda vez y siguientes también nos hace desajos 1 estamos asegurando de que en tiempo real tienes los datos puestos que se crearon ahí Y por último hay que tener en cuenta que aunque hagamos esto de mantener la persistencia de sesión en el balanceador es necesario replicar a los a los demás hosts ¿Vale? Ya que puede haber un cambio de enrutamiento un servidor se puede caer puede tener una ventana de mantenimiento etcétera etcétera y no solo eso sino que la misma aplicación puede tener requisitos de que una información que crea un usuario luego la vea un segundo usuario en otro host Bueno este es el gráfico que ya hemos visto y en modo activo o pasivo la cosa es un poco más sencilla ya que no hay tantos nodos ni se accedan ellos a la vez y lo que tenemos básicamente es un servidor que adopta el rol activo y que es el único que sirve en las peticiones a los usuarios ¿Vale? El segundo servidor está en modo pasivo es decir está en stand-by esperando a que el servidor activo pues en un momento dado pueda fallar o pueda necesitar hacer una ventana de mantenimiento y en ese caso adopta el rol activo para que eso pueda hacerse es necesario que en todo momento el servidor pasivo esté replicado a nivel de ficheros a nivel de sesiones etcétera con el servidor activo ¿Vale? El gráfico sería así ¿Vale? Y esto es precisamente lo que vamos a montar ahora en la práctica tenemos bueno llegaríamos a desde internet nuestro servidor ¿Vale? Tenemos un servidor que es el servidor activo que es este de aquí con su servidor web de Apache ¿Vale? Que ya hemos montado anteriormente en la práctica y tiene por un lado un servidor de Mencache que se hace desde PHP y luego además pues bueno normalmente tendremos un servidor de bases de datos ¿Vale? Que en este caso pues ponemos en SQL que en este caso en la práctica pues no no es lo que vamos a hacer Lo que es importante ver es que existe una replicación a nivel de bases de datos existe una replicación a nivel de Mencache ¿Vale? Y además existiría aunque no está dibujado aquí una replicación a nivel de ficheros ya que por ejemplo si tenemos una aplicación en la que el usuario puede subir un fichero como puede ser una foto o un vídeo o un documento pues debe de replicarse también en los dos servidores ¿Vale? El tráfico aquí entraría desde internet e iría siempre a este host al host 1 ¿Vale? En caso de caída se redirigiría el tráfico aquí ¿Vale? Para eso utilizamos una IP virtual y si queréis ver más sobre esto pues en en la práctica de en el taller segundo que hicimos de balanceadores se explicaban un poco estos conceptos a nivel de balanceo Por último como hemos indicado antes también tenemos que replicar el sistema de ficheros ¿Vale? Para que el software sea el mismo los ficheros de los usuarios documentos fotos y con esto en principio es suficiente ¿Vale? Esa replicación la podemos hacer de dos maneras ¿Vale? es mediante una solución sencilla ¿Vale? Que es la del uso del R-Sync Bueno, hay más de dos maneras perdón Una es el uso del R-Sync ¿Vale? Que lo que hacemos es copiar de un nodo a otro los cambios que ha habido en el intervalo de tiempo desde la última copia Se usa de manera sencilla desde la consola y puede automatizarse mediante el uso del Chrome ¿Vale? Igualmente la replicación de sesiones la podemos hacer ¿Vale? Con con ficheros porque hemos visto anteriormente que se guardaban en barra bar lead php5 Si delegamos el el gestor del manejador de las sesiones a un tercero como puede ser main cache o main sql pues delegamos esa replicación a estos manejadores y hasta aquí sería lo que es el conocimiento general del clúster ¿Vale? Entonces ahora vamos a empezar a ver que es main cache y concretamente main cache red cache y luego ya pasamos a montarlo en nuestro servidor ¿Vale? main cache es un sistema ¿Vale? de distribuido de cache que está en memoria y que lo que permite es agilizar la carga de datos ¿Vale? Lo que hacemos es guardar objetos directamente en memoria lo que provoca que su recuperación sea muy rápida ¿Vale? su lectura y su acceso Esto nos permite agilizar por ejemplo la base de datos al no consultar todo ahí ¿Vale? se utiliza también a nivel de cache como su nombre indica y evitamos consultas a la base de datos Además main cache pues es un servidor que es muy estable ya está muy reconocido que se utiliza en muchas implantaciones grandes y se puede utilizar sin problemas PHP tiene una extensión ¿Vale? que lo que nos permite conectar con servidores en caché tanto para utilizarlo a nivel de sistema de caché ¿Vale? por ejemplo pues lo que decíamos antes ahorrar consultas a la base de datos almacenar objetos etcétera pero además nos aporta un manejador simplemente la simple cuestión de instalar la extensión de main cache de PHP nos aporta un nuevo manejador para las sesiones ¿Vale? que es el manejador de main cache de esta manera podemos delegar la gestión de sesiones a main cache el problema el problema es que main cache por defecto no soporta replicación y entonces por eso vamos a utilizar nosotros una versión parcheada que se llama red cache ¿Vale? que básicamente lo que hace es conectar a servidores conectar dos servidores main cache y hacer replicación master master ¿Vale? es totalmente compatible con main cache porque es un parche sobre la distribución original y su configuración es igual lo único que se debe que la de main cache con una pequeña diferencia en la configuración que permite indicar el servidor remoto al que se desea replicar si utilizamos conjuntamente red cache y la extensión de PHP entonces lo que conseguimos es tener gestión de sesiones en memoria ¿Vale? lo cual va a ser bastante más rápido que tenerlas en disco vamos a poder replicarlas entre servidores pero tenemos que tener en cuenta que si el servidor main cache no funciona las sesiones de PHP no van a funcionar ¿Vale? porque están delegadas al servidor de main cache y si reiniciamos o paramos el servicio de main cache la información se pierde esto es importante porque como main cache funciona en memoria cuando reiniciemos o paremos el servicio de main cache toda la información se pierde ¿Vale? si esto lo tenemos duplicado en dos servidores pues puede estar replicado en el otro y no pasa nada pero si no bueno hay soluciones alternativas pues para hacer un volcado a disco y que cuando se arranque se cargue de disco pero eso no lo vamos a ver en este taller luego hay una serie de inconvenientes que tenemos que tener en cuenta ¿Vale? que es mejor que los analicéis una vez que hayáis visto como funciona pero los contamos ya para terminar toda la presentación y que básicamente son las sincronizaciones con R-Sync tienen el problema de que por un lado si las hacemos mediante tareas programadas tipo Chrome el mínimo tiempo entre ejecuciones es de un minuto ¿Vale? que en algunos casos puede no ser suficiente y luego además en webs en aplicaciones web que tengan mucho volumen de datos y mucho tráfico de datos a replicar entre servidores tienen el inconveniente de que necesitamos una red muy rápida unos discos muy rápidos ya que si no va a haber una saturación de esas replicaciones y además vamos a tener que aumentar mucho el tiempo entre replicaciones ¿Vale? Con respecto a main cache el el inconveniente mayor es el que ya hemos comentado ¿Vale? Es un sistema de memoria y por lo tanto cuando paramos el servicio se pierde toda la información y luego repcache es un parche que no es oficial solo funciona de momento entre dos servidores aunque se puede valorar y hay que hacer pruebas pero yo de momento no lo haría en un sistema de producción montar una replicación circular y hay que tener en cuenta que al no ser oficial su desarrollo está condicionado a que la gente que lleva este proyecto lo mantenga ¿Vale? Igual que pasa en muchos otros proyectos de software libre Vamos ahora a realizar la parte práctica de de main cache ¿Vale? Lo que vamos a hacer es por un lado montar en el servidor que ya tenemos configurado en la máquina virtual main cache con red cache vamos a delegar las sesiones de PHP a main cache probamos que funciona y luego vamos a montar un segundo servidor y vamos a replicar ¿Vale? Vamos a ver la replicación en main cache y os dejamos para vosotros que probéis la replicación en el resint que sí que está aquí en la lista de comandos ¿Vale? pero que es algo bastante sencillo y que seguramente cualquiera de los que de las personas que vean este vídeo lo conocen para para que veáis cómo se puede hacerlo ¿Vale? Bueno pues vamos a montar el el servidor de main cache ¿Vale? Para ello en el mismo fichero de comandos.txt continuamos con el siguiente bloque ¿Vale? Si quisierais utilizar un servidor de main cache normal y corriente ¿Vale? Lo podréis instalar directamente con apt a través de los repositorios de Debian ¿Vale? Como vamos a utilizar la versión de main cache con el parche red cache pues entonces hay que hay que descargarlo y compilarlo Bueno pues vamos a a ver a ir siguiendo los comandos y y vamos probando vamos al directorio barra root resources lo primero que vamos a hacer es descargar esta versión concreta de de main cache red cache lo siguiente lo siguiente que vamos a hacer es instalar unas librerías que tienen como dependencia ¿Vale? necesarias para poder compilar correctamente la el servidor main cache red cache instalamos una vez que las tenemos desinstaladas tenemos aquí descargado lo descomprimimos le damos al directorio y bueno la compilación es sencilla es el típico punto configure más que más que install teniendo en cuenta que en el configure hay que darle como parámetro que active la replicación si no sería un main cache normal y corriente este proceso puede ser un poco más pesado ¿Vale? mientras que se realizan todas las comprobaciones y compilaciones no dando ningún error simplemente pues lo ejecutamos y esperamos que que se realice correctamente ¿Vale? parece que no hemos dado ningún error instalamos con mac install de acuerdo pues ahora mismo ya está instalado el servidor de red cache ¿Vale? el main cache con replicación vamos a crear una serie de directorios para su correcta ejecución ¿Vale? barra barra un main cache donde vamos a poner el fichero de de pid y similares añadimos un un grupo de nombre main cache añadimos un usuario con el que vamos a ejecutar el servidor ¿Vale? también de nombre main cache y le ponemos como como ruta barra barra un main cache como ruta de de home queremos decir generamos los permisos al directorio correspondientes y bueno ahora tenéis aquí en barra root resources de los ficheros que se descargaron hay un fichero que se llama init main cache red ¿Vale? vamos a ver tenemos aquí un init main cache red ¿Vale? que es el fichero para arrancar un escribencillo de arranque del main cache ¿Vale? lo copiáis a etc init d como main cache red le dais permisos de ejecución y también tenéis un fichero que se llama default main cache red ¿Vale? que es para definir unas variables básicas lo copiáis a etc default main cache red y si vemos hecho fichero etc default main cache red básicamente lo que tiene es la definición de unos argumentos para la main cache ¿Vale? como ahora mismo el servidor está solo no importa la parte de replicación que es esta de aquí y podemos obviarla luego veremos para qué vale y cómo hay que configurarla ¿Vale? básicamente lo que estamos diciendo es que la memoria del servidor de main cache es de 256 que se ejecuta con el usuario de main cache y que el fichero de pay de le va a ejecutar el debate de crear en esta ruta pues arrancamos el servidor de main cache a ver si funciona correctamente aparentemente sí vamos a comprobar que el proceso está funcionando ¿Vale? lo tenemos aquí corriendo y bueno pues aparentemente es correcto vamos a comprobar asimismo que el servidor de main cache está en escucha ¿Vale? por defecto un servidor de main cache escucha normalmente en el puerto 11211 ¿Vale? este cp y bueno lo tenemos aquí escuchando además y bueno nos adelantamos a lo que vamos a hacer luego también está en escucha el puerto 11212 ¿Vale? que es el que se utiliza para el tema de replicación lo siguiente que vamos a hacer es instalar la extensión de php main cache ¿Vale? para php5 que nos va que nos va a ofrecer por un lado una conexión a servidores main cache desde php y además nos ofrece un manejador de sesiones a través de main cache como ya hemos comentado antes viendo la presentación lo instalamos para ello hacemos apt install php5 main cache damos se descarga los paquetes correspondientes hace la instalación ¿Vale? y nos ha creado un fichero de configuración en etc php5 con p main cache punto ini ¿Vale? pero bueno lo vamos a utilizar uno que ya tenemos preparado en los ficheros que descargamos tenemos un main cache punto ini ¿Vale? que lo vamos a utilizar entonces copiamos dicho fichero a etc php5 con .d y lo que vamos a hacer es sobreescribir el original ¿Vale? podemos verle y vemos que básicamente lo que hace es cargar la extensión ¿Vale? indicar que el manejador de sesiones ahora va a ser men cache y indicamos que la ruta ¿Vale? que antes si recordáis era una ruta del sistema de ficheros barra bar lead php5 ahora va a ser el host local ¿Vale? 117.001 en el puerto 11.211 reiniciamos Apache para que estos cambios de la instalación de una nueva extensión y su configuración tengan un efecto y vamos a probar nuevamente vamos a ver el phpinfo ¿Vale? en el fichero infopitch.php que ya vimos anteriormente para comprobar las diferencias a lo que teníamos anteriormente en el sesión safe handler y en el sesión path ¿Vale? y vamos a ver también el la función de la sesión ¿Vale? entonces si abrimos el navegador que lo teníamos antes aquí de las pruebas ¿Vale? nos vamos a la prueba de sesión y vemos que el contador vale 1 esto es porque como la sesión ahora es nueva ya que antes estaba en un fichero y ahora está en mencache la sesión que teníamos anteriormente ya no existe en el caché si vamos refrescando vemos que aparentemente la sesión funciona igual que antes ya que la va incrementando ¿Vale? pues entonces parece correcto vamos a ver el info.php si buscamos sesión igual que antes vemos primero la extensión de mencache que la tenemos cargada ¿Vale? nos dice la versión nos dice que soporta sesiones ¿Vale? y bueno aquí es un tema de otra cosa que no hemos visto y si ahora vamos a a la extensión propia de las sesiones a la gestión de sesiones vemos que el session safe handler es mencache ¿Vale? y el session safe path es el servidor local en el puerto 11.211 con lo cual en principio parece que está funcionando correctamente si volvemos a la a la prueba de sesión pues parece que sigue funcionando ¿De acuerdo? si abro otro navegador ¿Vale? distinto ahora estoy navegando con con Chrome con Google Chrome si abro Firefox por ejemplo y accedo a a la misma URL ¿Vale? a la prueba de sesión me voy a inicializar el contador voy a ampliarlo para que se vea bien en el vídeo y si voy refrescando es igual el tema de la cookie y demás sigue funcionando igual cerro Firefox que no vamos a utilizar más y si nos vamos a aquí la configuración de contenido como hemos visto antes en todas las cookies y los datos de sitio si buscamos el host host .com ¿Vale? vemos que igualmente como antes tenemos una cookie que la cookie tiene el nombre de la sesión que es hpscd y si la eliminamos igual que hemos hecho antes vemos que el resultado es el mismo que cuando teníamos las las sesiones en en fichero ¿Vale? si refresco ahora me va a decir que la sesión es nueva y el contador comienza ¿Vale? y vuelve a incrementarse entonces con esto vemos que la sesión funciona exactamente igual y que la que el servidor web Apache con php funciona de la misma manera ahora si hacemos una prueba ¿Vale? y paramos el servidor de mencache comprobamos que se ha parado vemos que no hay ningún proceso con mencache ¿Vale? ahora ejecutamos esto el resultado va a ser que el navegador se queda esperando si os fijáis ¿Vale? se va a quedar esperando porque está intentando conectar con el servidor de mencache ¿Vale? ¿Para qué? para establecer la sesión esto se va a quedar conectando así hasta que salte un timeout en lo que se refiere a la conexión de red de la extensión mencache con el servidor de mencache ¿Vale? es un timeout y una vez que salte pues nos devolverá ¿Vale? pero no tenemos sesión entonces esto es una de las cosas que hay que tener en cuenta que ya hemos comentado antes si no tenemos servidor de mencache no tenemos gestión de sesiones ¿Vale? con los problemas que ello puede conllevar para una aplicación y por tanto en un sistema de producción o en un sistema de preproducción etcétera tenemos que tener siempre monetizado no solo el servidor web ¿Vale? sino también el servidor de mencache fijaros que ha acabado el timeout nos dice contador 1 el contador vale 1 ¿Vale? como si no hubiera sesión pero es que si refrescamos nuevamente nos va a dar otra vez lo mismo una vez que salte el contador veis que sigue cargando ¿Vale? y cuando salte el timeout correspondiente nos va a volver a decir que el contador vale 1 ¿Por qué? porque no hay sesión no hay gestión de sesiones que es mencache y no lo puede almacenar ¿Vale? en esta prueba no tiene mayor importancia pero en una aplicación pues provocaría que la aplicación no funcione correctamente ¿Vale? vamos a esperar a que dé el timeout para que lo veáis ya está y veis mantiene contador 1 con lo cual pues hay que arrancarlo y ahora bueno vemos que está funcionando y una vez que el servidor de mencache funcione correctamente volveremos a tener sesión pero habremos perdido los datos anteriores porque estaba todo en memoria al pararlo se pierde y ya no tendremos las sesiones ¿Vale? Bueno pues ahora lo siguiente que vamos a hacer es ver la parte de replicación del servidor como hemos comentado la parte de resync que ponemos aquí la dejamos para que la persona que esté visualizando este vídeo la haga por sí mismo ¿Vale? es una parte bastante sencilla casi todo el mundo que trabaja con Linux conoce resync entonces lo dejamos si alguien tiene alguna duda pues puede acudir a los comentarios de de la web de los cursos o contactar con con nosotros en el canal de YouTube etc. y amablemente le responderemos entonces vamos a ver la parte de replicación con con mencache ¿Vale? para ello lo que vamos a hacer es como indicamos aquí ¿Vale? parar la máquina virtual HOS1 ¿Vale? y clonarla bueno HOS1 hasta ahora la hemos llamado HOS ¿Vale? a partir de ahora será HOS1 por diferenciarlo y vamos a clonarla en VirtualBox ¿Vale? hay que tener en cuenta que en la clonación de la máquina es necesario reinicializar la MAC de la nueva tenemos un inciso que no hemos visto lo ya tenemos corriendo otra vez y escuchando el el mencache ¿Vale? si volvemos a ejecutar vemos que vuelve a poner uno no había guardado las sesiones se han perdido al reiniciar pero ya sí que me va guardando las nuevas ¿Vale? pues según podré frescarlo ¿Vale? paramos la máquina virtual si nos vamos aquí que tengo el VirtualBox vemos que la máquina está parando y lo que vamos a hacer ahora es clonarla vamos a llamar HOS2 marcamos la opción de reinicializar la dirección MAC ¿Vale? si no ambas máquinas tendrían la misma MAC y a nivel de red habría un conflicto decimos que tenemos clonación completa ¿Vale? y bueno esto va a hacer una clonación va a tardar un poquillo cuando termine continuamos con el vídeo bueno ya tenemos la máquina clonada ¿Vale? tenemos aquí HOS que es la máquina original ahora le cambiamos el nombre de HOS1 y si no se puede mantener como HOS tampoco pasa nada y HOS2 ¿Vale? lo que vamos a hacer es comprobar las las IPs de ambas máquinas virtuales ¿Vale? asignadas por DHCP en HOS2 en HOS2 tenemos la 0.196 192.198.196 y en HOS1 o HOS en principio no habrá cambiado y mantenemos la 192.198.0.207 pues nos anotamos estas IPs para poder utilizarlas luego y como siempre vamos a entrar por SSH ¿Vale? bueno aquí vemos que se ha cortado la conexión SSH lógicamente ¿Vale? conectamos de nuevo perdón perdón ¿Vale? me pongo HOS si queréis cambiar el nombre de HOS pues básicamente lo único que habría que hacer es cambiar el HOSNAME y el ETC HOS pero bueno en principio no es necesario para las pruebas que queremos hacer nos da igual que se llame HOS o HOS1 y en esta vamos a hacer una conexión a HOS2 ¿Vale? que es la IP196 la contraseña igualmente SSTR sistemas ¿Vale? aquí si vamos a cambiar al HOSNAME para evitar errores ¿Vale? ya que si las dos se llaman igual pues es fácil que nos equivoquemos y cambiamos el PRON como siempre para saber en qué máquina estamos ¿Vale? bueno como comentábamos la parte de RSIN que tenéis en este bloque de comandos en el fichero comandos.txt nos lo vamos a saltar ¿Vale? básicamente lo que hacemos es configurar un RSIN de los ficheros entre los dos servidores web ¿Vale? tanto de ficheros de sesión que son barra barlit php5 aunque ya en la máquina virtual está delegado la la sesión amen caché ¿Vale? con lo cual no sería necesario como de los ficheros del document root utilizando para ello el script de prueba que teníamos antes de subir fichero y listar fichero ¿Vale? podemos ver que se replican esto lo dejamos como ejercicio para las personas que visualicen el vídeo al igual que hicimos en la sesión online que se hizo en diciembre de 2012 en la sesión perdón presencial y vamos a pasar a la parte de replicación men caché ¿Vale? para ello bueno tenemos que editar tanto en en host 1 como en host 2 el fichero etc default men caché red ¿Vale? como indica aquí pero antes de ello vamos a probar que efectivamente el servidor web está funcionando tanto en uno como en otro como no hemos metido el servidor men caché en el arranque lo primero que tenemos que hacer es arrancarlo ¿Vale? en ambos servidores en host 2 y con esto tendríamos los servicios corriendo vamos a ver que esté corriendo apache vemos que esté corriendo men caché perdón falta el grep ¿Vale? lo mismo aquí parece que sí que está corriendo y bueno como se indica en en este en este párrafo ¿Vale? para para poder realizar pruebas en nuestro DNS local que configuramos en su momento en esta consola tenemos que ir cambiando el fichero etc host ¿Vale? de manera que pongamos según nos interese la resolución de host.com al host 1 o host o al host 2 ¿Vale? yo inicialmente lo voy a dejar a 192.168.0.207 que sería el host original ¿Vale? y voy a comprobar si funciona la sesión ¿Vale? al principio funciona correctamente ahora voy a comprobar que funciona en host 2 cambiando para ello la resolución de DNS ¿Vale? tened en cuenta que Chrome a veces hace caché de DNS entonces si queréis estar seguros os recomiendo que borréis la caché ¿Vale? de navegación la borráis y ejecutáis ¿Vale? si os fijáis me ha conectado al host 196 antes ponía perdón a la IP 196 que es host 2 antes ponía la 207 que es host y me ha inicializado el contador ¿Vale? ahora mismo todavía no tenemos comunicación ni replicación entre los servidores de caché con lo cual cada uno tiene una sesión este cambio de DNS que estoy haciendo ¿Vale? manualmente sería el equivalente a hacer un file over en activo o pasivo de manera automatizada lógicamente no lo haríamos así editado un fichero o al reparto de carga en un balanceador ¿Vale? como veíamos en la presentación anteriormente Bueno pues lo siguiente que tenemos que hacer como decíamos es editar el fichero etc barra etc barra default men caché en ambos hosts ¿Vale? vamos a hacer primero host original y lo que hacemos es que en las opciones de arranque del servidor vamos a modificar este argumento menos x que indica el host remoto ¿Vale? hasta ahora teníamos una ip ¿Vale? de cualquiera es porque si no en el arranque si no hay una ip válida da problemas ¿Vale? entonces ponemos la ip del host remoto para el para host es la 121.680.196 ¿Vale? después de de modificarlo hay que reiniciar el men caché para que coja los cambios ¿Vale? y hacemos lo mismo en host 2 lógicamente aquí la ip será la de host ¿Vale? que es la 0 207 reiniciamos el men caché marcamos ¿Vale? una vez que estén funcionando vamos a ver en host confirmamos que está corriendo el men caché ¿Vale? vemos que ha cogido el nuevo parámetro y ahora estarán escucha además del puerto 11.211 el puerto 11.212 que ya lo hemos visto antes también que estaba en escucha que es el que se a través del puerto que se comunica a los dos servidores ¿Vale? tenéis que tener esto en cuenta porque si hay un firewall entre medias y demás pues tenéis que permitir la comunicación a dicho puerto entre ambos servidores ¿Vale? si hacemos un netstat vemos que escucha el 11.211 ¿Vale? que es el normal y escucha el 11.211 perdón 11.202 que es el de replicación lo mismo tiene que estar pasando en host2 perdón pues tomar el pipe efectivamente está escuchando en 11.211 y en 11.202 bueno entonces ahora por último vamos a hacer las pruebas ¿Vale? para ello vamos a tener que jugar con el DNS local con el fichero etc host de nuestro PC o si estáis en Windows pues con el Windows System 32 etc drivers host ¿Vale? para cambiar el de un host a otro esto como hemos comentado ya lo haría realmente un sistema de failover o de balanceo que estuviera por encima bueno vamos a empezar poniendo a host2 es decir IP196 como activa ¿Vale? cargamos y vemos que estamos accediendo a la IP196 efectivamente y que el contador va aumentando ¿Vale? si voy refrescando pues va aumentando voy a cambiar el host ¿Vale? que responde como activo tener en cuenta que los navegadores hacen caché de DNS con lo cual en este tipo de pruebas para que no se engañen os recomiendo que borréis entre cada prueba la caché ¿Vale? y ahora voy a refrescar debería de irme a la IP1207 y poner un 49 efectivamente IP207 y me ha puesto un 49 refresco unas cuantas veces en host1 me sigue aumentando y vamos a hacer el cambio inverso para comprobar que la replicación funciona de manera bidireccional vuelvo a ponerla 196 como activa borro nuevamente la caché para evitar problemas de caché de DNS y me debe de ir otra vez a la 196 y poner un 154 en el contador y vemos que es correcto pues con esto el taller se finaliza queda pendiente os dejamos como deberes para vosotros el tema de Resync que ya veis que es muy sencillo y nada muchas gracias por atender al taller cualquier duda que podáis tener la podéis poner en la web del propio taller estos son nuestros datos de contacto como siempre y si podemos ayudaros en algo pues encantados cualquier nuevo taller que hagamos se publicará si rellenáis la encuesta podéis indicar si queréis que os avisemos de nuevos talleres y como siempre nos podéis seguir en Twitter en Facebook en Google Plus muchas gracias y hasta el próximo taller ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.